El día de hoy vamos a preparar torta de galleta y estos son nuestros ingredientes Un sobre de pudín de chocolate y de vainilla Y dos tarros de leche porque va a entrar uno en cada uno Y galleta de vainilla de un cuarto, un paquete y medio Bueno, dependiendo del tamaño que van a hacer o de la fuente que tengan Es la cantidad de galleta que vamos a necesitar Vamos a agregar primero el tarro de leche Y vamos a completarlo con agua Le hemos echado el tarro de leche y le vamos a completar para entrar el agua Y vamos a agregarle un tarro de leche Agregamos el sobre Y lo vamos a mover Vamos a moverlo hasta que disuelva Y con el fuego lento lo vamos a dejar cocinar Pero tiene que disolver primero Hay que mover constantemente porque si no se va a sentar abajo y se pega Entonces hasta que comience a hervir No hay que quitarle la vista de encima Así que hay que seguir moviendo constantemente Ya comenzó a hervir Lo vamos a dejar hervir un minuto Y lo apagamos Y utilizamos el mismo método con el sobre de vainilla Y comenzamos a hervir Ya hemos utilizado el mismo procedimiento con este de vainilla Ahora vamos a dejar que hierva Y preparamos nuestra torta de galleta Dejamos enfriar un poco Pero siempre moviendo constantemente Para que no se forme una nata Y vamos a armar nuestra torta En esta fuente vamos a colocar las galletas Una vez que ya está la camita ahí Le vamos a agregar nuestro pudín Que cubra todas las galletas Y otra capa de galletas Ahora agregamos nuestro pudín de vainilla De la misma manera Cubrimos toda la galleta Cubrimos toda la galleta Listo Ahora ponemos otra capa de galleta Ahora otra capa de chocolate Parece poco pero rinde bastante Y de vez en cuando podemos engreir a nuestros hijos Con este postre muy fácil Y muy rico Ya tenemos acá nuestra torta de galleta Lo vamos a refrigerar Y una vez que ya esté cuajado Lo vamos a retirar Unas dos horas O tres horas Dependiendo del tamaño que lo hayan hecho O el ancho Bueno ya tenemos acá nuestra torta Ya está cuajado Así que lo vamos a servir Bueno pueden decorarlo como ustedes deseen Yo le he puesto acá unas fresas Lo vamos a servir Y vamos a ver Cómo quedó por dentro Y vamos a ver